No hay que generalizar a toda la gente. Algunos integrantes de Esto es Guerra organizaron un concierto benéfico para apoyar a un miembro del equipo de producción que está atravesando complicados momentos. Peter Fajardo fue uno de los que llegó para divertirse hasta las últimas. Sin embargo no estuvo solo, Elías Montalvo aprovechó la ocasión para abrazar a su ex saliente y acercarse a él. En las imágenes se puede ver a Elías Montalvo muy emocionado al punto de cantarle a Peter, mientras que el productor sonríe y disfruta de la música. Chicos, y aquí es el momento en el que digo, no hay que generalizar a toda la gente por el error de una persona. Muchas veces dicen, o decimos, no incluyo, por uno pagan pato todos. Recordemos que luego de terminar sus salidas con Peter, Elías regresó con su ex Luis Guzmán y pusieron un negocio juntos en México. Luego todo se acabó y Elías estaría buscando una nueva oportunidad con el productor y amigo de las estrellas. Aquí, celebrando. ¿Qué cosa? Sí. ¿Acaso Elías regresará a Esto es Guerra? Algunos cibernautas creen que Elías estaría intentando buscar la atención de Peter nuevamente para volver a la polémica y seguir facturando. Estoy feliz porque ya tengo chico. Y ya puedo tener datos en la calle y ya no tengo que robar el cocido a su internet. Por otro lado, el que no se olvida y vive su amor abiertamente con su novio es José Luis Peña, el segundo productor de Esto es Guerra, quien celebró su primer año con su enamorado. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Breakboard.